Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es sábado 3 de noviembre, veis con este dibujo, con esta imagen de la que vamos a hablar. Parto de la base de que yo no soy catalán y que tampoco tengo claro si se puede hablar de rebelión o de sedición, porque no soy jurista ni mucho menos. Voy a hacer dos preguntas solo. ¿Qué habría ocurrido si, por un lado, los partidos que gobernaron en España, PP y PSOE, no hubiesen jugado a este ayúdame cuando te necesito y paso de ti cuando no te necesito, para votar los propuestos generales del Estado, que era una dinámica conocida en todo el periodo democrático español, y qué ocurriría si el muy honorable, el molto honorable, Jordi Puyol y la madre superiora, no hubiesen sido, junto con sus hijos, perseguidos y enjuiciados por tema de corrupción. Recordar que el honorable dijo que si Yuto Cabenque iba a temblar España, más de lo que está temblando, va a sentir que tiemble. Y también el segundo, el delfín del señor Puyol, señor Mas, también está perseguido por temas de corrupción. Ahí lo dejo. Como os digo, no soy catalán, tengo amigos catalanes que tienen distintas opiniones, y tampoco tengo claro si se puede hablar de rebelión o de sedición, o de qué cuernos se puede hablar. Lo que sí tengo claro es que, a lo mejor, si hubiésemos solucionado estas dos preguntas que yo os pongo, que yo os comento a tiempo, no hubiésemos llegado a esta situación. Sobre todo a la segunda, la del señor honorable y la madre superior. Gracias por vuestra presencia en el canal. Un abrazo. Sabéis que esto va bajo Creative Commons. Podéis hacer con el vídeo lo queráis. Muchas gracias y un abrazo. Hasta la otra ocasión.